¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo quiero que las dudas se presentan! ¡Díjeme! ¡Dá más al frente! ¡Has algo diferente! ¡Dé más toda gloria a Jesús! ¡Aquí levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Grita que eres santo! ¡Es el gran yo soy, murió en la azul! ¡Cómo que respira la ley! ¡Si tú respiras tienes que adorar! ¡Que nada te impida lanzar! ¡Aganzar! ¡Que nada te dispone silenciar! ¡Si por el estilo sucederá! ¡Es Dios! ¡Es quien resucitó! ¡Aganzar!